... Sí, buenos días a todos, muchas gracias por estar. Nosotros hace desde ayer que estamos toda la comisión directiva de la Delegación Córdoba Capital, que es nuestra jurisdicción acá en Río Tercero, en esta ciudad tan importante, la idea, si a futuro, es abrir una subdelegación, tener nuestra prestación, lo que es el OSDOP, que es nuestra obra social, la cual la conducimos desde el sindicato. Por eso, hago esta aclaración porque no está terciarizada con ningún servicio prepago, por lo tanto, como saben todos ustedes, entonces es la obra social del docente privado. Y bueno, la expectativa y el anhelo es ese, a futuro tener nuestra obra social acá funcionando como corresponde, que ya está funcionando como corresponde hace un tiempo, con todas las prestaciones de primero y segundo y hasta tercer nivel en las clínicas y servicios de salud que tiene la ciudad. Y bueno, el interés nuestro es, de los 700 docentes privados que hoy hacen a todas estas zonas y zonas aledañas, es tratar de convencer o persuadir de que el SADOP y el OSDOP es la opción del docente privado. ¿Cómo encuentran al docente privado en estas instituciones que saben muy bien que es otra realidad en cuanto a los reclamos sindicales, preferentemente que se escuchan las voces de sindicatos fuertes, ¿no? En la provincia, a eso me refiero. Sí, nosotros somos un sindicato nacional, nosotros tenemos personería a nivel nacional y somos también fuertes a nivel nacional porque estamos dentro de las paritarias nacionales y negociaciones colectivas a nivel nacional del SADOP. En Córdoba, en particular, tenemos un desprecio, digámosle así, desde el gobierno de Córdoba de no hacernos participar de esta negociación donde hablamos o donde se discute el piso salario del docente privado. Porque nosotros, por legislación, tenemos que ganar lo mismo que gana un docente público, un docente oficial. Pero no quiere decir que no podemos ganar mejor que un docente oficial. Y eso, nosotros siempre hacemos hincapié que en estas negociaciones siempre falta una pata de esta negociación, que serían las cámaras empleadoras, las cuales nosotros a nivel nacional ya tenemos acuerdos firmados en una mesa negociadora. Y esa cámara de empleadoras, la cual está con SUDEP, CORDIEP y CAIEP, si no me equivoco, son las siglas de estas cámaras nacionales, bueno, no negocian el tema salario, no le importa negociar, y bueno, así también el docente sufre. Hoy creemos, más con una situación inflacionaria y devaluación de la moneda, un salario alicaído, bajo. ¿Cuántos afiliados hay en Río Tercero a SADOP? Afiliados hoy tenemos aproximadamente 100 afiliados, lo que es Río Tercero y zonas aledañas. Lo que nosotros aspiramos en este, esto que nombré recién, de estos 700 docentes privados en la zona, obvio que no se van a enamorar rápidamente del SADOP, pero sí queremos que vuelvan a confiar en el OSDOP, porque el OSDOP es la obra social del docente privado. Es creada, nacida en los años 60, desde el sindicato para el docente privado. Lo que pasó, sucedió en algún momento, hoy mejoró muchísimo, hoy tenemos una prestación muy buena, y la cual si vuelven a los DOP, más el SADOP, van a tener un complemento bastante importante, que creo que está supera algunas prepagas de la zona. Y también pensando en la posibilidad de la subdelegación aquí en la ciudad de Río Tercero, por supuesto los pasos a continuación son las de la determinación de los delegados en nuestra ciudad. El próximo trabajo que tenemos que hacer es ese, es la afiliación, la vuelta a la confianza a los DOP, la afiliación al SADOP, y subsiguiente es nombrar delegados escolares. Tenemos solamente en Tancacha y acá en Río Tercero, nuestro próximo laburo es ese, es tratar de que pronto se normales delegaron a cada uno de los colegios. ¿Se van a encontrar con docentes hoy en Río Tercero? Desde ayer estamos encontrándonos con los docentes de Río Tercero, y lo que queremos hacer es la invitación al público en general, y a la docencia privada en particular, es nosotros hoy a las 18 y 30 en el Club 9 de Julio, en el quincho del Club 9 de Julio, en la calle San Martín y... Colón. Colón. En la esquina, bueno, ahí está el quincho, es invitar a las 18 y 30, hacemos una charla de derechos y deberes de los docentes privados en particular, para que vean la realidad de la cual también nosotros vivimos, y cuál es el contexto o nuestro alcance legislativo donde estamos encuadrados, porque a veces los desconocemos y el desconocimiento y la desinformación trae esto, el no saber qué trabajo, qué laburo tenemos que hacer en las escuelas.